Tras los ataques de Ione Belarra a Mercadona y a su presidente Juan Rocha, de quien dicen que es un despiadado capitalista, en Libre Mercado hemos hecho un análisis de todo lo que aporta a la sociedad española y también portuguesa, dicho sea de paso, Mercadona, y lo hemos comparado con la aportación, mejor dicho, con la detracción de recursos que hacen Ione Belarra e Irene Montero desde sus propios ministerios. ¿Quién creen ustedes que aporta más y quién creen ustedes que despilfarra más? Echen un vistazo a la pieza en Libertad Digital. Gracias.